Buenas tardes a todos, bienvenidos a At the Heart of the Matter aquí en la Colorado Hill Foundation. Yo estoy aquí atenta a nuestro número de participantes y veo muchas personas uniéndose. Así que bienvenidos. A medida que se acomoden y estén listos y disponibles, por favor pongan en el chat su nombre y su ubicación. También amaríamos si no hay inconveniente y comparte un par de palabras, un par de nombres de individuos que ustedes sienten que son agentes de poder en el trabajo que ustedes hacen a lo largo del estado de Colorado. Así que voy a revisar el chat para estar segura si está pasando algo. Bien amigos, nuevamente bienvenidos a At the Heart of the Matter. Estamos muy entusiasmados de tenerlos a todos esta tarde. De nuevo, si usted acaba de unirse, por favor comparta su nombre y su ubicación en el chat, así como un par de palabras o nombres de individuos que se vienen a su cabeza cuando piensan agentes de poder en el trabajo que ustedes hacen a lo largo del estado. Así que vamos a mantener todo muy interactivo a lo largo del evento de esta tarde. Vamos a estar usando la opción del chat para toda nuestra comunicación con todos ustedes. Y cuando estén usando la opción del chat, asegúrense que seleccionan la opción de desplegar el menú antes de oprimir enviar. Si usted no lo hace así, no podemos ver lo que tiene para decir. Sí, ya los veo a todos ahora. Veo que están escribiendo sus nombres y veo una nota que no se ve una opción para todos. Así que si van al dos en la caja del chat, van a ver un menú de despliegue que dice publicaciones y panelistas o todos. Así que es ahí donde ustedes quieren seleccionar todos y ustedes quieren que todos vean la opción. Ok, nuevamente amigos, bienvenidos. De hecho voy a pasar la palabra solo por unos minutos a nuestro equipo del lenguaje de la comunidad. Vamos a estar ofreciendo traducción simultánea en inglés y en español para nuestro evento de hoy. Y nuestro equipo del lenguaje cooperativo es un increíble socio aquí en la Colorado Health Foundation que se une a nosotros en todos nuestros eventos y reuniones. Así como el compromiso que tenemos con la justicia del lenguaje. Así que Vi de CLC va a compartir un poco más acerca de ese compromiso con la justicia del lenguaje, al igual que explicará de cómo activar la interpretación en suma. Así que Vi, voy a pasarte la palabra si estás lista. Muchas gracias Tarín. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vi Torres, mi pronombre es ella y voy a ser su intérprete junto a mi colega Alejandro Arrieta. Nosotros somos de la Cooperativa Comunitaria del Lenguaje. Le queremos agradecer por su compromiso con la justicia del lenguaje. Justicia del lenguaje significa que todos tenemos el derecho de hablar y expresarnos y entender en el lenguaje de nuestro corazón. Es por esto que Alejandro y yo estaremos proporcionando interpretación simultánea en inglés y en español. Voy a repetir estas instrucciones en español y después vamos a activar la función de interpretación. En ese momento debajo de la pantalla de Zoom va a haber un ícono de globo terráqueo. Por favor oprima ese ícono y seleccione ya sea inglés o español como el idioma de su corazón. Quiero recordarles que de igual manera por favor hable al ritmo de una conversación para que Alejandro y yo podamos brindar una interpretación precisa de su mensaje. Hola buenas tardes mi nombre es Vi Torres, mi pronombre es ella y estoy aquí con mi colega Alejandro Arrieta por parte de la Cooperativa Comunitaria del Lenguaje. Nosotros seremos sus intérpretes de inglés al español y español al inglés. Estamos aquí para agradecerles a ustedes su compromiso a la justicia del lenguaje, lo cual significa que todas las personas tenemos el derecho de hablar y ser escuchadas en el idioma de nuestro corazón. En un momento activaremos la función de interpretación en Zoom y aparecerá un ícono de globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla. Asegúrese de hacer clic en ese ícono y elija inglés o español como el idioma de su corazón. Si usted es bilingüe en ambos idiomas no es necesario escoger solo uno y le recuerdo que por favor hablen a un ritmo de conversación para poder brindar una interpretación precisa de su mensaje. Muchas gracias, ya comenzaremos. Muchas gracias, ya puede activar la función de interpretación. Gracias Di. Ya veo la función de interpretación en la parte de debajo de mi pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de este pedazo por favor póngalo en el chat y haremos lo posible por ayudar. Así que nuevamente bienvenidos. Parece que ya tenemos 136 participantes esta tarde con nosotros y va creciendo. Realmente estoy muy emocionada de tenerlos a todos por alrededor de una hora y media. Mi nombre es Taryn Ford y yo soy la directora senior de comunicaciones de la Colorado Health Foundation y solo tengo algunos comentarios de apertura y algunas cosas antes de pasar a nuestro evento esta tarde. Para los que no han estado familiarizados con la Colorado Health Foundation, nosotros somos un proveedor de fondos estatal y generador de cambio social con la misión de concentrarse en la prioridad de enriquecer la salud de todos los habitantes de Colorado. Y hacemos lo que hacemos de muchas maneras diferentes. Primeramente involucrándonos de cerca con las comunidades a lo largo del estado, invirtiendo por supuesto a través de subvenciones, a través de nuestra política pública y trabajo en abogacía. Tenemos diferentes capacidades de desarrollo y por supuesto a través de momentos como este de hoy donde estaremos compartiendo juntos, recopilando juntos con personas como ustedes para explorar situaciones complejas relacionadas con la equidad y la salud. Estoy muy emocionada de presentar a nuestro segundo evento virtual del 2023 de las series de At the Heart of the Matter. Este es un evento de series que nosotros establecimos en los primeros días de la pandemia del COVID y hemos podido continuar estas series increíbles que resaltan a nuestra presidente y CEO Karen McNeil Miller en conversaciones con líderes y expertos en diferentes tipos de miembros comunitarios para hablar acerca del impacto de sistemas de racismo en salud y oportunidades en la vida. En febrero pasado lanzamos estas series a través de un evento llamado Gente Más Poder Más Posibilidades Iguales, debería decir, y hoy es como un seguimiento a esas conversaciones que empezamos tiempo atrás. Vamos a estar realmente buscando en cómo agentes de poder a lo largo de Colorado están creando cambios en sus comunidades, pensando diferente y más ampliamente de cómo el poder y el liderazgo local se intersectan. Y a Karen se ha unido a un panel de líderes increíbles de todo el estado. Tenemos personas de Glenwood Springs, de Colorado Springs, Pueblo y también de Grand Junction. Así que son unas notas finales de servicio y accesibilidad para todos ustedes. Si usted acaba de unirse, por favor comparta su nombre y su ubicación en el chat. Estaremos usando el chat para todas las preguntas y comentarios y comunicaciones durante el curso del evento. Así utiliza esta ruta para mandar lo que sea. Si usted quiere que todo el mundo lo vea, quiere decir que se quiere asegurar que escoge la opción de despliegue en la función del chat que está marcada como todos. Entonces, como tenemos más y más personas uniéndose hoy, obviamente voy a silenciar la reunión para minimizar algún sonido en el fondo, pero también no vamos a estar presentando un periodo específico para preguntas y respuestas, porque simplemente queremos que compartan sus preguntas durante el curso del evento. Estaremos muy pendientes de ese chat y haremos todo lo que podamos para asegurar que sus preguntas sean respondidas. Y después, por supuesto, adicionalmente, preguntar si ustedes tienen alguna dificultad técnica. Envíenos una nota por el chat y haremos todo lo posible por ayudarle. Entonces, por último, realmente no lo último, pero casi lo último, acabamos de oír un poco de interpretación. Tenemos nuestros socios de Community Language Cooperative con nosotros hoy, ayudando con interpretación simultánea en inglés y en español. Es realmente importante que si no lo has hecho todavía, escojas tu lenguaje preferido en el menú de interpretación. Debería encontrarlo en la parte de abajo de la pantalla de Zoom, porque sin importar quién quiera involucrarse en inglés o en español, definitivamente deben seleccionar el idioma de su preferencia a menos de que ustedes sean completamente bilingües. Y nuevamente, si necesita ayuda, tan solo envío un mensaje por el chat. Vamos a estar grabando la conversación de hoy en inglés y en español, así que ustedes tendrán esas grabaciones en sus bandejas de entrada en los días que vienen, junto con una corta encuesta que solo demora unos minutos y que le pedimos completar. Realmente valoramos su retroalimentación y opiniones y usamos esta retroalimentación para diseñar eventos como éste. Y ahora es un placer para mí presentar a Franklin Cruz, personalmente una de mis personas favoritas, un colaborador en el pasado aquí con la Colorado Health Foundation. Franklin es un poeta latino gay que nació en Idaho, criado en Texas y polaco, como él dice, en Denver. Franklin trabaja para el Museo de Ciencias y Naturaleza. Es también maestro de ceremonias, bailarín y poeta, y su trabajo abarca amor propio, inmigración, cultura, naturaleza y mucho más. Y le paso ahora la palabra a Franklin y muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. No hay problema. Muchas gracias por estar aquí y por tenerme aquí. Gracias a todos por estar aquí. Yo vengo de Denver, Colorado, y miren, las tierras de Cheyenne, Sioux y de Arapajo y las otras 48 tribus, si alguna vez viajan a esta área. Mis pronombres son él, ella y tengo un poema para compartir con todos ustedes hoy. Espero que lo disfruten y si lo hacen siempre podrán conversar conmigo en el chat y puedo mirarlo después cuando termine de presentar, pues estaré leyendo el poema. Pero muchas gracias y espero que lo disfruten. Este poema se llama Antes de eso. I'm always trying to remember where I come from and who I am because I'm a pretty eccentric person. But before that, I'm just trying to be my most professional self and utilize this wealth of knowledge I've collected. But before that, I'm just a busybody, always playing rhythms with my feet so that everywhere I go is a dance. Always singing a song so that my journey is a jam sesh. I am a soulful, big bone swing man. But before that, I'm just an hermano, preoccupied with my baby sister's laughter, making sure she's cackling Mexicana Milagrosa, happy baby brown girl bubbly. But before that, I'm just a queer, built of the sear bones and epitomes of Spartans who started wars only after they made love to each other. Because to them, a wife's kindness wasn't exactly battle ready, but a comrade's devotion sure as hell wasn't. But before this, I'm just the kitchen table inside of everyone's hearts. How we nourish each other with the food from the oven, shoving all the Sunday Funday into our belly. I love peanut butter and jelly. Because it's one of the closest memories I have of me and my nephew. And the sticky mash of summer cartoons. But before this, I am Latino. Explico I'm a chico niño, still too young to understand why I can't be loud in Spanish. Why I'm best tolerated in English. Before people like Trump try to tell me that I am a crimen. With all the will to demoralize the fabric of American values, setback told we plagiarized our identity. But he has never read my ancestors' codice. This y'all is how poison seeds get planted in both kids, and me, and my parents, and the elders. We a whole forest of robbed trees. Hacked, uprooted. But before this, I'm saluted for a flexible tongue. Shum though when I talk bilingual. As if a single one language can explain why we still use race as a target. But let's go ahead and get far from this. To a time when we didn't have laws to obey that were meant to keep us enslaved. Sovereign of the laws of white men who never intend to get off the podium. As pandemonium makes us forget how far we've come. Because before this, I was a raramuri racist in my great-grandmother's maternal mountains. I was a Spanish paternal blood my great-grandfather released like the running of the bulls. But even before this, I was just Cro-Magnum, standing up against a whole mammoth with nothing but my spear, my kin, believing we would win. But even before this, I was Australiopithecus. See how many of you can actually make sense of this? As a species, we stood up, lost our footing, always putting our feet in our mouths. Didn't we notice the sounds that we make? How racial slurs actually sound like a rattlesnake on the ground? Did you just ignore the caution? To think before talking. To look before walking. Had we forgotten the caves we crawled in? Because before this, we were preyed. So instead, we prayed. We who know how to make good with our magic. Tragic how we forgot the gods within. How to turn pain and lust into faith and trust. We who burned all the palo santo wood. Because before this, we just withstood whatever this world to try to hurl at our face with this pace like it's trying to kill me and all of my siblings. But even before this, I know I was just God's tear, set down right here. This is the language of turmoil. We who turn all the soil in our poems to plant the seeds to make the oxygen we breathe. So before this, I am a wind mystic. Before this, I'm not going to give myself over to stories that ignore me. I have always been this big. I have always navigated myself, typhoon. I have not and will not forget that I am my own monolith. So before this, I just had to take the risk and the stakes to let you know that I know the stakes of losing this. So I cradled it. Because before this, I'm just trying to understand where I come from and who I am for myself. Thank you. Thank you, Franklin. Thank you very much. That was very powerful. Come back. Come back to the screen, Franklin. Thank you. You are right. I'm sorry. You can see in the chat all the love they gave you. You are right. You are right. I don't think that that is eccentric in absolute. That only makes you human. Correct. Because eccentricity is something biological and I feel that the occasion is that you want to be very not eccentric. Any piece of accompaniment after this, probably should be. But what would be the world without a future and without a sonar a little bit? So, what do you have to say about that piece that brought you or that was brought to you? Yes. I call almost all my pieces as descargas. Because as a person very spiritual, I understand that creativity goes and then is brought to humans as a blessing. And then we have to interpret it. It is interpret it. And I receive that descarga. I was more than all in the line of people who don't know how to read me about my culture and my ethnicity. In my community of hispanoparlantes, everyone thought that I was a native person from the north side. And then, you know, everyone was like, oh, you are like Colombian, Mexican, Venezuelan, or where are you? And then I think, like a person homo sapiens and biologically and like a nerd and all that, I am these things, but I am much more than that. So, my question favorite thing to do is, and this is something that I teach you, what you just learned from me? And then, I assurance you, you represent you. You sit there today, you represent miles of years of history. sí así que esa es mi manera de y la otra cosa que a mí me gusta decir es imagina cuánto tiempo duraría una conversación que hubiéramos tenido que tener para cubrir todo lo que cubrí exactamente cuánta historia tienes que saber si historia real yo quisiera saber cuántas personas saben acerca de australopítecos eso es una pequeña pepita dorada para los nerds y los científicos si eso no me resonó soy inconsciente si si alguien lo conoce es lucida los libros de historia como de nuestra vida homínida el momento en que realmente nos levantamos entonces australopítecos es uno de los primeros homínidos en estar realmente erguido y como todo hacia arriba gracias muchísimas gracias por traernos tu don y tu alegría gracias por tenerme de nada buenas tardes a todos espero que esté así de bonito como está aquí en denver aquí en centenial colorado yo estoy perfectamente disfrutando la lluvia y todo está muy verde y yo amo eso voy a pedir a nuestros panelistas de unirse a nosotros aquí vamos así que gracias a todos por participar y unirse en esta continuación este año dos mil veintitrés acerca de exploración del poder tuvimos nuestro primer a the heart of the matter como mencionó tarin con eric lee volveremos en un momento a hablar de eso y ahora tenemos esto presentando amigos aquí de colorado no tenemos que tener un conferencista nacional para traer carreras poderosas ellos son vecinos colegas ellos son amigos estamos muy complacidos de tenerlos aquí y luego esto nos lleva a nuestro gran evento alrededor del poder que es nuestro gran simposio este verano en kingston espero que ya se hayan inscrito porque ni siquiera sé si queda algún cupo disponible pero continuaremos esta conversación y voy a pedir a nuestro fantástico panel que se presente a sus organizaciones y vamos a empezar yo voy a ir en el orden que aparecen en mi pantalla no estoy poniendo mucho esfuerzo hola a todos yo estoy en grand junction colorado y yo soy la fundadora y ceo de joseph center organización es sin ánimo de lucro para trabajar en el servicio comunitario gracias mona podrías contarnos un poco más de lo que haces allá yo creo que la pregunta es que no hacemos trabajamos con familias e individuos que están en la encrucijada entre pobreza e indigencia y hemos permitido que la comunidad nos diga sus necesidades y desde ahí tenemos dos programas ahora que apoyan a las personas en la transición de estar actualmente en las calles te pasar a estar en una casa que pueden pagar o cualquier cosa que necesiten así como somos básicamente un puente para estas familias e individuos que están viviendo este duro momento de pasar de A a B gracias mona hola a todos como están mi nombre es Terrell Brown fundador de The Hillside Connection estamos ubicados al sur en Colorado Springs nuestra misión es diseñar el potencial y crear oportunidades para niños y cuando digo niños son niños y niñas desatendidos de primer grado a 12 y hacemos esto a través de desarrollo juvenil clínicas deportivas para sacarlos de la calle a un ambiente seguro actividades de enriquecimiento sacándolos para que vean algo que es más grande que ellos tú sabes cómo pueden devolver a la comunidad no solo es acerca de lo que recibes y tenemos una lista de gente con la que estamos conectados estamos haciéndolo por cualquier modo pero sí tenemos servicios de apoyo a la familia los que ayudamos a dirigir a la gente para potenciar el hogar y eso sí es un poquito de lo que hacemos en Colorado Springs gracias Terrell Alex Alex te veo con sonido pero no te oigo todavía no puedo oírte ¿soy solo yo? sí ahí estás ok hey Alex espera un momento estamos recibiendo muchos mensajes la gente no te puede oír déjame preguntar voy a dejar a Yesenia que se presente y miramos si alguien de mi equipo detrás de cámaras puede ayudarnos a resolver este problema o la gente solo puede oírte en el canal de inglés amigos cambien el canal en inglés si no están pero demos la oportunidad que puedan hacerlo y después retomamos lo siento Yesenia hola a todos mi nombre es Yesenia Biascochea estoy una de las organizadoras de Center for Health Progress estoy aquí en Pueblo Center for Health Progress Center for Health Progress es un poder colectivo entre personas del común y estamos peleando en contra del sistema de salud con ánimo de lucro y de esta manera podemos tener un control democrático del sistema de salud que actualmente permita a las personas de tener el cuidado que necesitan en sus vidas estamos en Pueblo, Denver y Fort Morgan tenemos cinco organizaciones, cinco equipos a lo largo del estado equipo organizador de salud en Denver tenemos personas en Pueblo y en Fort Morgan y también un equipo organizador en estrategia política y un equipo organizador en comunicaciones estamos en la última etapa para afiliarnos a la organización People's Actions una organización nacional centrada enfocada en la metodología en la misma metodología que usamos para organizar que es construyendo poder que viene fuera de la liberación negra que viene de unirse al movimiento de derechos civiles esto no es y nosotros no hacemos abogacía o movilización o división es rigor, disciplina, es volver a nuestros lugares en la historia donde vemos que esto ha funcionado estamos trabajando con gente, gente trabajadora, mamás trabajadoras, cuidadores, doctores, enfermeras personas ansiosas de ponerse al frente del poder y generar cambio en las comunidades que servimos y que necesitan acceso al sistema de salud gracias Yesenia estamos regresando con Alex para esos que están revisando el chat hay un botón de interpretación abajo de tu pantalla dependiendo si está abajo o arriba de la pantalla entre grabar y levantar la mano está la interpretación tienen que oprimir inglés si quieren oírnos a nosotros muy bien Alex de nuevo contigo empieza de nuevo gracias ¡A usta! ¡A usta! y de nuevo contigo es al paréntas se va a estar abogados y vuelvemos a darte y ahora edificación si no te queda vamos a ficar en la parte en la parte y gracias, gracias Alex creo que siguen trabajando en ello vamos a seguir adelante estamos hablando hoy acerca de poder y tuvimos a comienzos de este año a Eric Liu, quien es el CEO de Citizen University y habló acerca de cómo usa el poder y hasta desglosó el poder individual si yo puedo conectar con Yesenia acerca de algún asunto que tengan y Yesenia puede conectar con Terrell y Terrell con Mona ese aporte pequeño de cada persona se puede volver un movimiento tan solo moviendo la voz de las personas pero queremos fundamentarnos y ver qué piensan ustedes sobre el poder Terrell, cuál es tu opinión sobre el poder y cómo aparecería cómo sabríamos cómo aparece en tu trabajo pienso que el poder empieza con una auto evaluación no olvidarse de dónde vienes entender un significado más profundo detrás del trabajo que debemos hacer yo pienso que como individuos podemos subestimarnos a nosotros mismos al contar nuestra historia y entender eso puede impactar la vida de otros y al trabajo que estamos haciendo hoy yo soy un firme creyente en que tú encuentras tu propósito justo a través de tu dolor de hecho, yo fui sacado en mi último año como senior de mi división de basquetbol en el estado de Montana y es irónico que vuelvo a casa a trabajar en el mundo de la filantropía para usar el deporte como una herramienta para movilizar niños no privilegiados de la comunidad de donde yo vengo así que entendiendo que a través de tu dolor encuentras tu propósito y usas ese propósito para brillar ese al poder todos ustedes pueden impactar nuestras comunidades locales esa es un poco la manera como lo veo yo pienso en el poder no como un sentimiento sino como una opción para tomar hubo un punto en mi vida en el que me sentí sin poder y a través del conocimiento y de entender lo que realmente es el poder entiendo que es tomar acción no es pensar que tengo poder o que no tengo poder es una acción es lo que hago también entiendo que poder es para poder construir poder con otra persona tiene que haber un interés común tengo que conocer sus intereses personales conocer sus valores tengo que conocer en qué están interesados de la misma manera en la que yo lo hice cuando estaba aprendiendo cómo extender mi poder y el nivel de poder que tengo y esas cosas que pueden generar un cambio a través del poder colectivo gracias Alex gracias Gracias. Y Alex, ¿has siempre creído así y has actuado de esa manera siempre o has venido en esa realización en tu vida? Gracias. 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 Y Mona, ya estoy contigo en un momento. Terrell, te voy a firmar con tu cabeza vigorosamente mientras Alex estaba hablando. ¿Qué está pasando por tu cabeza en eso? Yo estaba en las personas del sur de Colorado Springs que servimos. Ellas no necesariamente piensan que tienen una voz y es por eso que el núcleo del trabajo que estoy haciendo es empoderar niños. El cambio empieza con los niños y darles la mejor droga de más derecho de instalar a los niños en el deporte. Así que cuando estos retos llegan, cuando pasan por esos desafíos de la vida, crisis de identidad, tratando de averiguar lo que es el mundo, es una fuerte base de resiliencia. Es nuestro relevo en el que pueden dar ese salto de fe. Así que sí puedo resonar con lo que estaba diciendo. Acaba de golpear mi corazón un poco. Correcto, gracias Terrell. Y vi uno de nuestros miembros postear. Ciertamente pongan cualquier comentario o preguntas que tengan dentro del chat. Yo voy a seguir mirando y a tratar de incorporarlos en la conversación en lo posible. Mona, ¿qué piensas sobre el poder? Sabes, oyendo a todos los demás, estoy 100% de acuerdo que para mí fue… Yo tuve que superar todo lo negativo. Tuve que empoderarme haciendo y volviéndome todo lo que me decían que no podía hacer o hacer y encontrarlo dentro de mí misma. ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Y cuándo me puse de acuerdo con quién soy yo? Y después fui capaz de seguir adelante. Y creo que eso es lo que impulsa y es de donde viene el poder. ¿Sabes? Nuestro modelo aquí en el Joseph Center es empoderar vidas con un propósito. Así que no solo lo estamos haciendo con nosotros mismos, sino con las personas que vienen aquí. Y estamos hablando de cientos cada mes. ¿Y cómo continuamos? Y ese es el mismo concepto, no lo que tienes, no lo que puedes ser, sino qué estamos buscando. Y el poder viene deshaciéndose de lo negativo primero. Ajá, ¿y cómo conectan todos ustedes el trabajo que hacen en la organización, lo que hacen con la salud? ¿Cómo ayuda a mejorar la salud de las personas a las que sirven? Yesenia, mucho trabajo del que hacemos está alrededor de la salud. Es acceso a la salud, ¿cierto? Y a través del trabajo que hacemos permite a las personas ver lo maravillosas que son, que ellos pueden valerse por sí mismos, que ellos tienen poder y que podemos conectarnos a ese poder. Una de las cosas más grandes que yo he visto que no se ha cuidado, a menos con la comunidad inmigrante, y lo he sentido por muchos, muchos años, que yo estaba jugando a tener una mentalidad de víctima. Que yo no tenía poder, que yo no hablaba cuando lo quería, que yo no encajaba. Que la sociedad que yo tenía, eso definitivamente me empujó a ser mi propio poder. Pero también para mostrarle a los demás, tú sabes eso, que ellos tienen poder, que ellos son los únicos que pueden abogar por lo que creen, que ellos pueden ser los agentes de cambio si el sistema no está funcionando para ellos, si el sistema de salud no está funcionando para ellos. De tener la autonomía, de tener el poder, de hablar lo que piensa, que tú sabes entender conceptos, es el pedazo que realmente podemos cambiar sistemas si entendemos cómo funcionan, que eso es poder. Gracias Yesenia. Mona, ¿qué piensas acerca de eso? Ella me tiene llorando también, porque instantáneamente puedo identificar por qué ella dice todo eso, y sabes, una parte de eso es como lo que Yesenia dijo, entendiendo que tú tienes poder, y llevar eso a través de personas que han sido despojadas de su esperanza, de su propósito, sin identidad. Y estamos tratando de verter de nuevo en ellos, es algo que tú tienes que entender. Que yo salí primero de eso. Yo no puedo ver a alguien como alguien que yo personalmente no he experimentado. Así que yo pasé por todo esto para poder empoderar a estas otras personas. Y volviendo a tu pregunta, ya sabes, como nosotros vemos la salud en la situación con nuestros invitados, la gente con la que trabajamos todos los días, la salud es mi cuerpo y mi alma. No es solamente un comportamiento, es salud mental, es la parte emocional. Es la forma en cómo piensan de ellos mismos. Es la forma en la que se sienten aceptados por nuestra comunidad. Es la forma en la que son tratados cuando vienen. Una de las cosas más grandes con mi equipo es que a mí no me interesa quién, qué o de dónde vienen. Ellos siempre son tratados con dignidad. Y por encima de cualquier otra cosa, ellos deben vivir con esperanza. Ellos van a vivir aquí con servicios y con la verdad y con asistencia médica. Ellos reciben todo eso, pero la cosa más grande es que ellos se sientan esperanzados otra vez. Que los hemos apoderado lo suficiente para dar el siguiente paso y que puedan tener vidas exitosas y no ser retenidos por lo que la sociedad diga o que la comunidad diga de esa gente o individuos o de nosotros mismos, quiénes somos y quiénes no. Así que otra vez, ser parte de lo saludable es la persona de su totalidad. Y por eso es que yo estaba diciendo, queremos poner personas completas de vuelta a nuestra comunidad, así que no es solo lo físico, es todo. Mona, yo quiero dejar, citar lo que estás diciendo. Lenguaje y mentalidad importan. Qué diferente se recibiría al ser recibido como un invitado que supuestamente se ha recibido como un participante. O como un cliente o alguna otra palabra que los hace no humanizante. Yo, yo siempre he creído. Y sé que ustedes también, pero es solo que es importante la parte de la dignidad. Cómo dejas a la gente con su dignidad al final del día. Alex, ¿y tú? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Sabes? Yo recuerdo haber visitado. De hecho, fue el condado de Mesa. Como dueños y arrendadores de propiedades me mostraron la carta que ellos recibieron del propietario diciendo, No tomen de esa agua. Y eso me sorprendió. Terrell, ¿tú quieres opinar sobre esto? Pienso que la colaboración es muy importante. Realmente creo que ninguna gran cosa se logra por sí sola y esa es una de las cosas que he estado aprendiendo a lo largo de este proceso. Es decir, un crear algo del inicio y algo que tenga valor en una comunidad. Viene con ciertos retos en el sentido de que muchos de nuestros niños y nuestras familias no saben necesariamente a dónde ir y no tienen acceso a oportunidades que otros tienen. Entonces podemos hablar del problema. Pienso que es momento para todos nosotros de encontrar una solución y pienso que lo estamos haciendo. Y cuando digo que lo estamos haciendo es que es un grupo colectivo de nosotros haciéndolo, ¿cierto? Es extremadamente confiable. Pete Anderson, Joaquín Mobley, ¿cómo funciona una comunidad como todos nosotros? Nos comunicamos puede ser mejor, pero para crear un cambio, pienso que esa palabra clave, colaboración, debe estar en primer plano también. Gracias. Y hay una pregunta en el chat. Maddy, he estado sonriendo todo el tiempo porque no sé si Maddy descubrió cómo clonarse a sí misma porque su nombre se muestra como 18 veces en la lista de participantes. Entonces no estoy segura cómo eso funciona. Pero Maddy, pregunta, ¿cómo podemos afirmar y colaborar? Espera un minuto, ahora tengo que deslizar hacia arriba. ¿Cómo podemos confirmar y colaborar? A ver, Maddy, ¿será que puedes copiar y pegar y poner tu pregunta de nuevo? Creo que fue cómo podemos firmar y colaborar sin caer en la mentalidad de la escasez. ¿Alguno quisiera? ¿Alguno quisiera? Gracias. Gracias. Gracias, Alex. Mona, ¿quieres participar en esta pregunta? Ah, hay tantos lugares a los que podríamos ir con eso. Gracias. Alex, bueno, pues yo estoy de acuerdo con él. Esa base de colaboración es realmente difícil, especialmente con alguien como yo. Aunque no sea nueva en mi comunidad, he estado en Grand Junction por 34 años. Pero al llegar, soy como la niña nueva del barrio en lo que respecta al mundo de las entidades sin ánimo de lucro aquí. Entonces esa colaboración no es tan fácil para mí. Llegando como nueva. Ahora, si eso tiene que ver con mi color o no, no tengo ni idea. Yo esperaría que no, pero en el fondo siento que tal vez eso sea una barrera. Pero la parte de la colaboración, esa, esa es la clave. Tenemos que tenerla. Y no es que yo no quiera hacerlo. Cuando tengo, yo diría el 50% de mi personal como clientes. Y bueno, eso es algo que me llena de orgullo, ¿sabes? Entonces eso es como la cultura del Joseph Center. Colaboración es lo que hacemos. Pero hay resistencia en esa área. Si puedo ser un poco honesta y un poco atrevida, esa parte de la colaboración sí es clave. Pero no es fácil decirlo que hacerlo. Yo quiero añadir algo a eso. Quiero decir que para ti, con el fin de salir de esa mentalidad de la escasez, tienes que encontrar aliados. En nuestro trabajo, en nuestro mundo de la sin ánimo de lucro. Cinco personas que tienen la misma misión, que tienen la misma visión, que quieren seguir adelante y crear poder real. Que creen en esa colectividad. Es poder. Trabajar en colectividad es poder. Como organización que también es sin ánimo de lucro, hemos, en un periodo de 90 días, una vez que hemos cambiado nuestro modelo a creación de poder, a la creación del poder real. En 90 días, hemos conectado casi mil uno a uno con las personas en la comunidad. Identificamos cuál es el interés común que tenemos con ellos. ¿Qué es lo que queremos trabajar unos con otros para poder crear poder? Toda esta mentalidad de la escasez, que sí, se salió, ¿cierto? Pero uno debe identificar. Yo pienso que uno tiene que identificar a las personas dispuestas a hacer esto contigo para así construir poder. Crea cambios, o sea, en esto de la mentalidad de la escasez. Yo pienso que se expone a propósito. Y nosotros, como sin ánimo de lucro, hemos jugado mucho. Porque sin el dinero sabemos que no podemos hacer el trabajo, ¿verdad? El poder es organizar a las personas y organizar el dinero. Y sí, y sí, no podemos hacer eso. Sí, no podemos organizar a las personas. No podemos organizar dinero. Estamos discutiendo y no organizando el dinero como estaríamos creando poder. Yesenia, el pastor Ben Anderson de Colorado Springs, estoy segura, Shari lo conoce, acaba de hacer un comentario. Bueno, debemos colaborar sin ser territoriales con nuestra misión y nuestros objetivos. Y, bueno, ¿alguno de ustedes tiene ejemplos de cómo han podido hacer eso? Yo, yo tengo. Yo puedo esperar a alguien más si quieren compartir, pero, bueno, nosotros estamos colaborando con UNE. UNE está en la misma vía, siguiendo el mismo modelo de construir poder en UNOS Contuguea del Colorado. Hemos podido encontrar cuál es nuestra misión, cuál es la visión, cuál es nuestro propósito. Sí, nuestro propósito es construir poder, si es crear cambios sistémicos. Entonces, tenemos que trabajar mutuamente. Y nosotros, de hecho, hemos establecido conversaciones uno a uno con los buenos reuniones, con todo el personal. Descubrimos en qué están trabajando. Descubrimos en qué estamos trabajando nosotros. Hemos descubierto cómo podemos seguir construyendo poder entre nosotros, entre nuestra comunidad, en nuestro estado. Nosotros vamos juntos a cursos de formación. Nosotros nos motivamos mutuamente cuando tenemos creencias limitantes en torno al poder que tenemos y el poder que queremos construir en nuestra comunidad. Entonces, sí, ha sido un placer el encontrar a personas que comparten las mismas creencias, ¿verdad? Que tienen la misma misión que tú. Que quieren crear un cambio, que quieren responsabilizar a los sistemas por el trabajo que hacen y que no hacen. Entonces, sí, ha sido un privilegio trabajar y ver realmente la colaboración con otros, con otras sin ánimo de lucro, que realizan el mismo trabajo que tú. Si alguno de ustedes tiene experiencia con crear aliados en una resistencia o gente que solo es curiosa y agnóstica. Yo pienso, yo pienso que con Hillside Connection hacemos un gran trabajo en donde definitivamente se comprenden los objetivos estratégicos del distrito escolar local, la ciudad de Colorado Springs, en la comunidad local de la sin ánimo de lucro y en donde podemos ayudar a construir ese vacío dentro de los objetivos estratégicos que añaden valor, ¿verdad? A los niños, de eso se trata. Nosotros nos alejamos de pensar en el dólar instantáneamente, nos importa el impacto. Entonces, cuando conocemos a nuestros compañeros, nuestro enfoque es saber dónde se encuentran, ¿sabes? Hasta dónde sea mutuamente una relación beneficiosa. Y bueno, un ejemplo reciente de esto es en Harrison School District 2. Yo soy un soñador, yo soy un visionario. Yo digo, tenemos que hacer la liga de baloncesto Hoopster para niños y niñas. Debemos tener oradores invitados y queremos que todas las escuelas estén involucradas. Yo tuve la oportunidad de conocer a Wendy Birhansel y ella tenía en realidad el mismo objetivo estratégico que yo tenía. Y ahora es solo cuestión de traer los recursos para que los niños puedan lucirse. El acontecimiento puede resistir y puede poner a prueba el tiempo. Ahora podemos hacerlo realidad. Este es como nuestro enfoque, es conocer a compañeros en donde están, tener relaciones que sean mutuamente beneficiosas. Y eso también con Harrison School District 2. Seguro. Y muchos de nosotros llevamos aquí mucho tiempo. Estoy mirando a asuntos hispánicos que han existido por 30 años en la vertiente occidental. Sin embargo, hay más y más subiendo por la vertiente occidental. Pero no hemos tenido una especie de estrategia regional. Entonces, ¿cómo construimos poder juntos? ¿Cómo organizaciones que tienen una mentalidad ligera, que tienen una visión para ayudar a la equidad? Voces Unidas se ha incorporado en asuntos hispánicos y en alianzas de Latinx, Mountain Dreamers y algunos otros y realmente crear por primera vez una coalición real. Una coalición vertiente occidental latina en donde organizaciones de mentalidad ligera consisten en equidad de la construcción de poder, que tienen una especie de misión compartida. ¿Cómo podemos mejorar en la colaboración regional? Porque muchas de las cuestiones que se debaten en Denver o en Washington DC o cuestiones de ámbito local nos afectan a todos de maneras diferentes y únicas. Pero yo pienso que hay poder en números y también hay poder en la colaboración, porque podemos expresarnos como una voz unida. Y ya no es solo una organización, ahora es una colaboración. Y como antes ustedes hablaron sobre no tener que esperar a que alguien te dé poder, sino ser dueño del poder que tienes. Ustedes como ayudan a una comunidad o comprenden que aunque se les diga y se les trate como si fueran importantes y ellos mismos lo crean. ¿Cómo les hacen creer que son realmente poderosos? Bueno, adelante. Sí, me encanta esa pregunta porque es uno de los retos que tenemos con cada persona que viene aquí. No importa cuál sea esa necesidad, no importa dónde se encuentran en ese momento de su vida. Y para nosotros, nosotros construimos informes con un número uno. Creamos una conexión con ellos. Y entonces, mientras hacemos eso, empezamos a aportar una solución. ¿Cuál es tu sueño? ¿Sabes? No es solamente sobrevivir, pero ir más allá de eso. Entonces, visto a nuestros clientes volver a la universidad, hemos visto cómo consiguen su trabajo ideal y los apoyamos. Nuestras puertas siempre están abiertas para ellos. Nosotros tenemos este ritual de que cada vez que alguien consigue un avance, una casa, un trabajo o cualquier cosa, tiene que hacer una campana. Y cuando lo hacen, todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo. No importa en dónde estén, pero construye tal. Les hace sentir orgullosos de lo que han hecho y anima a los demás. Algún día tocaré esa campana. Algún día tocaré esa campana. Y bueno, eso es lo que sea necesario. Tenemos que ser creativos. Tenemos que pensar con originalidad. Para cada persona no hay un proceso único. No puedes limitarte a decir, esto funciona para esta familia o esto funciona para este individuo. Tenemos que conocer a esa persona. Y una vez que la conocemos, entonces podemos empezar a animarlos. Hemos tenido víctimas de violencia doméstica que poseen licenciaturas y másteres porque han sido muy menospreciados emocional y mentalmente. Eso era lo último que hubieran sonado, usar esa licenciatura para cualquier cosa. Eso es lo más divertido para nosotros. Podemos llegar y ayudarlos a construirse a sí mismos. Ayudarlos a construir su vida de nuevo. Y bueno, verlos, mirar sus logros. Esto es positivo. Esto no es negativo. De acuerdo. Yesenia, sé que tú has hecho y llevas haciendo esto mucho tiempo. Entonces, háblanos de eso. Bueno, yo pienso que la primera cosa es ser el vehículo. Ser el vehículo como organización que puede unir a las personas, ¿verdad? Podemos unir a la gente con una visión. ¿Cuál es la visión, verdad? Identificar problemas que tenemos antes que nada porque la gente acude a ti sintiendo que no tiene poder porque tiene problemas. Pero una vez que empezamos a averiguar la visión que qué problemas debemos solucionar y seguir ciertos pasos en la comunidad para que vean que en realidad ellos son agentes del cambio. Que ellos tienen el poder, que ellos tienen la voz, que lo único que hace falta es tomar acción. Es solo cuestión de pasar a la acción. Una vez que tienes una visión de ti, de lo que quieres cambiar, tenemos un grupo increíble de organización aquí en Pueblo. Ellos han identificado problemas en los que quieren trabajar, de poder tener un acceso más sistemático a la salud en Pueblo. Ellos han sido capaces de identificar sus problemas. ¿Qué problemas debemos solucionar? Ellos han elegido esas campanas, han elegido en qué quieren trabajar. Nosotros tenemos muchas personas que han tenido casos denegados por su compañía de salud. Ese es un problema en Pueblo. Ese es un problema en Colorado. La forma en que identifican esos problemas se debe a su experiencia vital. Tener este lugar, estar en este lugar. Y luego dejar que crezcan como personas y caminar con ellos en el desarrollo de liderazgo. Invertir como organización en su desarrollo de liderazgo. Nos olvidamos de eso. Olvidamos que como organizaciones, que muchos de nosotros miembros sienten impotencia porque no tienen las habilidades para hacer el trabajo. Pero adivinen qué. Una vez que adquieren la destreza, una vez que han desarrollado esa sensación de que pueden hacerlo, son imparables. Son imparables. Y invierten los afiliados, pero invierten más en la comunidad de la misma manera que alguien quiere invertir en nosotros mismos. En nuestro desarrollo de liderazgo. Yo tengo tantos mentores en la comunidad que ni siquiera los puedo contar con mis manos. ¿Cuántos mentores tengo, verdad? Pero invertir en desarrollo de liderazgo, en invertir en nuestra comunidad, es invertir en el poder que nosotros podemos tener como comunidad. Gracias. Alex, ¿quieres añadir algo? Me encanta lo que dice Yesenia, porque ese es también nuestro lenguaje como organizador. Bueno, pues nosotros empezamos con pequeños logros. Yo pienso que una vez que los humanos inician su viaje, empiezan a ver los cambios que ellos mismos crean. Y son imparables. Y me recuerda la frase de César Chávez sobre, bueno, una vez que comenzamos un movimiento, sabes, no puede ser revertido. No se puede deseducar a la persona que ha aprendido a leer. No se puede humillar a quien siente orgullo. No se puede oprimir a quien ya no tiene miedo. Y creo que para nosotros, organizando, son esos pequeños logros. Ayudar a las personas a conectarse con lo que les queda al alcance de la mano en cuanto a su causa, en cuanto al tema que más les preocupa e inician ese camino. Y una vez iniciado, es imposible detener a las personas decididas a cambiar por sí mismas. Karen, yo quiero añadir una cosa. La narrativa tiene un gran impacto en la manera en la que vemos el poder. Y en este momento nosotros, nosotros, Center for Health Progress, hemos estado trabajando y cambiando esa narrativa de cómo se recibe el poder y cómo el poder es, y quién tiene el poder y quién no lo tiene. Entonces nosotros hemos estado trabajando, tenemos otro grupo de miembros organizadores que están realmente centrados en cambiar la narrativa. En hacer pruebas, en realizarlas, conseguir entrevistas y haciendo el trabajo en comunidad para cambiar la narrativa. Y así nos guste o no, los políticos tienen mucho poder, gran poder, por mucho tiempo, ¿verdad? Y es también una responsabilidad el construir poder, que responsabilicemos a los políticos de lo que dicen que van a hacer con nuestro sistema de salud y si trabajan en eso o no. Y también tenemos derecho a huir del poder político, tomar esos puestos y estar en un lugar de toma de decisiones y realmente representar los valores de la comunidad. Así que solo quería traer esas dos cosas. ¡Wow! ¡Gracias! Ahora, todos ustedes han hecho este trabajo por mucho tiempo. Mona, tú tienes un nuevo sin ánimo de lucro en el que todavía estás haciendo el trabajo por un tiempo. ¿Cómo has visto el panorama del poder en tu comunidad cambiar a lo largo del tiempo? Terrell, voy a empezar contigo. Bueno, yo pienso que en el sur de Colorado Springs, bueno, tenemos a muchas personas en donde todos están creando cambios que están teniendo un impacto. Sé que cuando empezamos hace siete años en Hillside Connections, se maneja todo internamente. Somos afortunados de tener un gran equipo de voluntarios que ayudan, pues, a impulsar la misión. Dentro de ese grupo de voluntarios, cada voluntario está personalmente comprometido. Y estando nosotros en Hillside Connections, intentamos alinear esa gente con otras non-profits o sin ánimo de lucro que hacen un gran trabajo en la comunidad. Y es hermoso ver a estas personas haciendo cosas diferentes, ¿sabes? Y unirse por el bienestar de niños y de familias. Entonces, hemos visto a mucha gente colaborar más que nunca. A veces puede ser indirecto, pero nos apoyamos mutuamente. Y de nuevo, eso es algo tan hermoso de ver basándonos en donde estábamos hace siete años. ¿Mona? Sí, yo quiero añadir que estamos viendo un gran cambio. Y como cambio también, yo pienso que aquí en Grand Junction también. Porque hemos muchos directores ejecutivos nuevos y líderes que vienen. Y si estamos colaborando y empezando a trabajar unidos. Así que creo que en cuanto al cambio de poder, es un desplazamiento lento. No es que queramos quitarle el poder a nadie, pero hay algo nuevo que está surgiendo con ideas nuevas. Y ellos tienen un corazón dispuesto a ayudar. Tienen un corazón para ver a los demás triunfar. Y con eso, somos capaces de unirnos. Podemos empoderarnos unos a otros. Pero si hay un cambio, está en proceso, pero está sucediendo. Alex, ¿y tú? Bueno, yo llegué aquí cuando tenía nueve años de México. Y era un tiempo en el que había pocos latinos en todos estos pueblos. Hoy, en 2023, hemos elegido a la primera latina inmigrante de la vertiente occidental a la Cámara de Representantes del Estado, representante Elizabeth Velasco. En donde tenemos a la primera latina como miembro del consejo escolar en unos de los distritos escolares y otro latino en otro distrito escolar cercano en la región montañosa central. En los últimos 90 días, jóvenes y sus padres han mencionado a los distritos escolares de tres sistemas educativos diferentes de la región de las montañas centrales que se avecina el cambio. Ya se puede sentir que está aquí. Y yo pienso que eso es parte de la organización y de la base de construcción que necesitábamos en nuestra región para poder reclamar nuestro territorio, reclamar nuestra posición en el poder, de estar seguros de que en una sociedad civilizada, en una democracia, se refleja a las personas que viven en esa comunidad. Y yo estoy animado y esperanzado por el futuro. Y queda mucho por hacer. Pero he visto grandes señales de progreso. Yesenia, no te escucho, Karen. Dije, adelante. Que si has visto que el poder se ha desplazado y ha cambiado en tu comunidad. Dios mío, se están apoderando de todo. Este modelo está funcionando. Este modelo está funcionando en pueblo, ¿verdad? Este modelo está funcionando en los constituyentes que estamos organizando. Este modelo funciona. La gente realmente toma decisiones. Ellos nos están diciendo qué campañas debemos emprender en trabajar. Este grupo de personas nos dicen quién debe crear cambios. Nos dicen qué nivel de desarrollo de liderazgo quieren. Nos dicen qué necesitamos. No guiamos nuestro trabajo. Es la comunidad la que lo guía. Están dando un paso adelante en su poder. Son poderosos como son. Como organización, afiliarse al poder popular y aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho de lo que hacen y traerlo a Colorado. No lo tenemos en Colorado aún, ¿verdad? Nosotros tenemos... Va a ser el primer año después de intentar por siete años ir a conferencias sobre el poder popular. Vamos a llevar a diez miembros más allá del personal. Vamos a llevar a diez miembros a que construyan su poder, a que desarrollen sus capacidades, a que traigan eso de nuevo a Colorado. Que multipliquen lo que estamos haciendo. Y obviamente financiación es siempre una barrera. Pero sabemos que organizando a la gente y el dinero vamos a crear cambio. Tenemos el objetivo de recolectar 30 mil dólares para cubrir todos los gastos de diez personas que dijeron, queremos ir y estamos listos. Lo vamos a hacer. Estamos organizando gente y cada uno colabora. Y ahora solo es cuestión de cómo organizarnos con el dinero. Gracias. Había una pregunta antes en el chat que... Esencialmente decía, ¿cómo es que nuestros financiadores y la filantropía ayudan u obstaculizan la creación de tu poder en la comunidad? ¿Y qué podrían aportar de más o hacer menos los financiadores de la filantropía? Yo sé que a todos ustedes tienen una respuesta a eso, así que adelante. A ver. Bueno, yo... Oh, adelante. Iba a decir que todos podríamos decir más dinero. Eso siempre es una ventaja. Yo pienso que los financiadores y los filántropos en verdad hacen su parte, ¿sabes? Y si nadie financiase, bueno, pues no existiríamos. Tal vez sí, pero tardaríamos mucho más en llegar a donde estamos ahora. Así que estoy agradecida por las subvenciones y por los filántropos que están ahí, privados y fundaciones que recibimos. Yo pienso que su obstáculo probablemente sería... Realmente no puedo pensar en un obstáculo en este punto. Yo solo estoy muy agradecida por toda la ayuda que recibimos. Gracias. Vuelve a entrar Terrell. Yo pienso que es importante para los fundadores entender a quién proveen el dinero, ¿verdad? Y quién es responsable de hacer el trabajo correcto. Yo creo que puede haber un hueco, algo que hace falta. Tradicionalmente hablando, algunas personas solo proveen a ciertas organizaciones por años, ¿verdad? Mientras que otras pueden ser más proactivas y entienden el trabajo detrás de una sin ánimo de lucro y su funcionalidad. Y pienso que hay un balance porque hay cosas que cambian con el transcurso del tiempo en nuestra comunidad. Así que si todos estamos agradecidos por el soporte que recibimos, pero pienso que hay otro nivel de responsabilidad, ¿verdad? Cuando se le dan fondos a alguien, ¿cómo se ve esa relación? Si vienes a nuestras comunidades y te reúnes con nosotros y ves el impacto que hacemos, o solo estás firmando cheques. Pienso que hay cierto equilibrio y pienso que eso es importante de saber para los filántropos y la sin ánimo de lucro que realmente hacen el trabajo. Gracias. Yesenia. Sí, el dinero siempre es crucial. Si prestas atención a quién está haciendo el trabajo en realidad y quién está generando un cambio y quién crea impacto, entonces el dinero que reciben las organizaciones debe reflejar ese nivel de impacto, de apoyo que estamos recibiendo en la comunidad para generar cambio, un cambio significativo, un cambio que dure, que no va a desaparecer después de un mes. Y también invitarnos a sus relaciones, porque es importante el dinero que nos proveen, pero también es importante que formen parte de esas relaciones, de estas conversaciones, que conozcan nuestros valores individualmente, ¿verdad? Y yo sé que es realmente complicado cuando vemos nuestros calendarios, pero también invítenos a esas relaciones y lleguen a conocernos en un ámbito más personal. Conozcan a los que financian, conozcan a los miembros que hacen el trabajo, conozcan al personal, relaciónense con nosotros. De esa manera podemos crear un cambio juntos como organizaciones e instituciones que intentan crear un cambio, un cambio sistémico y que realmente funcione para todos de manera equitativa. Gracias, Desenia. Alex, creo que lo que me viene a la mente son dos cosas. La primera es que necesitamos más, más fundaciones dentro de la comunidad filantrópica que quieran financiar la construcción del poder y la construcción de la comunidad. Y yo sé que muchos financiadores huyen de eso, así que ese es mi primer punto. Necesitamos más financiadores que entiendan que esta es la manera como cambiamos los sistemas opresivos. Es la manera en la que cambiamos la equidad sanitaria. Así es como cambiamos la justicia medioambiental. Como la añadimos, sea cual sea el tema que podrían interesar a los financiadores. La segunda cosa es confiar. Necesitamos más filantropía. Que confíe en la gente de color, en organizaciones dirigidas por gente de color, en donde podemos solucionar nuestros propios problemas. No necesitamos modelos de supervivencia que dicten qué es lo que queremos o lo que quisiéramos tener como personas. Nosotros podemos resolver nuestros problemas. Y cuando esa confianza se ganan subvenciones plurianuales, con esa confianza se gana el apoyo operativo general, porque sí podemos hacer el cambio dentro de nuestras comunidades. Sabemos cuáles son nuestras soluciones. Nuestra gente sabe lo que quiere para sí mismos y para su familia. Y solo necesitamos esa confianza, esos recursos y financiación para hacerlo. Gracias a todos. Están recibiendo en el chat muchas felicitaciones y afirmaciones por lo que dijeron. Ahora en esta sesión nos hemos enfocado en los agentes de poder, pero en esta, en esta temporada de hockey, la final de hockey, desafortunadamente los Avalanche ya no están en juego, pero en el hockey hay una cosa que se llama juego de poder, power play. Y eso pasa cuando un equipo está en desventaja por tener menos jugadores en su equipo. Y nadie espera que anoten un punto. Ellos solo quieren como detener el daño y no dejar que empeore. Pero hay veces que si anotan puntos, así que alguno tiene algún juego de poder cuando nadie pensó que podrían ganar, anotar. Pero lo hicieron de todos modos, aunque estuvieran en desventaja. Sí, por muchos años. Bueno, la población indocumentada fue excluida del acceso al sistema de salud. Por muchos años, a través de Obamacare, no tenemos acceso a la financiación debido a leyes federales. Y por muchos años nunca hicimos eso. Nosotros como Center for Health Progress, que ha trabajado por 10 años en una visión de ampliar el acceso a la salud para la población indocumentada. Y el año pasado pudimos aprobar que en colaboración con muchas organizaciones y muchos otros miembros de la comunidad, y muchos nos dijeron, eso es algo que no se puede hacer. Algo en lo que no se puede realizar. Soñamos con que la comunidad lo pusiera sobre la mesa. Center for Health Progress vio esa visión. Yo recuerdo haber colaborado con un personal en crear el modelo y las estrategias de campaña. Y éramos solo nosotros. Incluso nosotros mismos dudamos un poco de cómo íbamos a conseguir el dinero que lo pudiera financiar. Y lo conseguimos. Lo hicimos el año pasado. Y ahí no se acaba, ¿verdad? Todavía hay miembros de la comunidad que no tienen acceso al sistema de salud, así que vamos por más. Genial. Es una gran historia. ¿Alguien más? Yo estaría encantada de compartir mi historia. Como saben, yo crecí en un parque de casas móviles aquí en Roaringford Valley. Y yo recuerdo no confiar en el agua y no poder beber de nuestra agua en nuestra comunidad de casas móviles. Y por décadas estamos hablando desde hace más de 50 años. Latinas y latinos, familias trabajadoras que viven en la mayoría de la comunidad de casas móviles, arriba y abajo de la región del Monte Central, han tenido los mismos problemas. Nos estamos enfermando, nos está dando urticaria, tenemos que sustituir las calderas, aparatos, año tras año. Estamos comprando agua embotellada cada semana desde hace más de 50 años. ¿Cómo eso contribuye al calentamiento global y todas las piezas ambientales, además de la injusticia humana de las personas en este país? Uno de los países más ricos del mundo todavía teniendo comunidades donde la gente no puede tomar agua. Y por la primera vez, no dirigido por organizaciones, pero dirigido por las propias personas, los residentes que viven en estas comunidades, por primera vez acaba de aprobar un proyecto de ley en esta sesión legislativa y será probablemente firmado por el gobernador en el próximo par de semanas para que podamos empezar a abordar esta cuestión que ha sido crónica en nuestras comunidades durante 50 años. Y vamos a empezar a crear un programa de pruebas para entender realmente lo que está sucediendo con el agua en cada parque, que todos los 889 parques y averiguar realmente cómo invertimos en infraestructuras para que se solucione de una vez por todas y los seres humanos puedan tener una vivienda digna y agua potable. Es una historia fabulosa. Mona, ¿tienes una historia? Sí, tengo muchas historias, pero escogeré una. Una que creo que era nuestro proyecto de las chicas de oro, que era enorme. Había una población de mujeres que vimos venir en refugio de día durante COVID, que fueron entre mediana edad a las mujeres de edad avanzada, que están sin vivienda y que viven en sus coches. Y cuando decidimos crear un programa alrededor de eso, no teníamos idea del impacto que eso iba a tener o lo grande que iba a ser. No teníamos idea. Y estas mujeres vienen de oncología, vienen de la misma vida que ya pasó. Pero este programa literalmente salva vidas para mujeres de mediana y avanzada edad. Así que ahora pueden venir aquí a nuestro programa. Reciben todo el apoyo médico, necesidades psicológicas. Todo está en su lugar. Todos sus beneficios, los casos, la gestión de sus casos. Se aseguró que así fuera. Tuvimos una mujer a quien se le quemó la casa en California y ella se mudó aquí para que estuviera con su hija. Pero su hija vivía en una vivienda de renta baja. Y con eso ella ya no podía permanecer allí. Así que se dirigió al albergue para personas sin hogar. Luego descubrió acerca de nuestro proyecto de las chicas de oro, nuestro programa. Y cuando ella vino, pudimos ayudarla con sus reclamaciones de seguro y todo eso. Y así pudo comprar su propia casa. Y entonces empezamos a ver historias de éxito realmente sorprendentes. Y con nuestro programa del beneficio representativo, Representative Pay Program. Y de nuevo nos centramos en las diferencias dentro de nuestra comunidad, en donde no existían estos programas. Así que de nuevo está la comunidad dictándonos sus necesidades. Entonces con nuestro programa representativo descubrimos que había un montón de individuos sin casa que a causa de problemas de drogas y alcohol o problemas físicos no podían recibir beneficios de seguro social. Lo recompensaban, pero necesitaban al beneficiario por problemas de salud mental o abuso de drogas y alcohol. Una vez que empezamos ese programa que hicimos ahora a través de toda la vertiente occidental, 98% de ellos son exitosos y alojados porque pensamos a un sistema con sus beneficios. Así que son áreas que tú sabes, nadie pensaba que fueran a funcionar. Pero decimos, está pasando otra vez tomando este paso de fe. Y ser capaces incluso de empoderar también a esa población. Eso es maravilloso. Terrell, ¿tienes una historia? Sí, sí tengo historias. Este es un proceso demasiado al azar y por todas partes, pero en pocas palabras, para muchos niños no tienen la oportunidad de competir, ¿verdad? En la oportunidad de juego competitivo, porque no tienen los ingresos para eso. En Hillside Connection hemos hecho un gran trabajo movilizando a los niños que no tendrían la oportunidad de jugar, que no tendrían la oportunidad de aprender, ya sabes, las habilidades para la vida que este deporte te enseña. Y sé que he mencionado antes en nuestra conversación, la liga, el baloncesto húbster. Fue un cambio de juego no solo para que los niños jueguen en un lugar seguro, sino también para que representen a las escuelas de sus comunidades locales y cosas por el estilo, pero también para que se sientan parte de algo más grande que ellos mismos. Entonces, zapatos fue un reto grande para muchos de los niños. No queríamos que se deslizaran por el suelo y cosas de esa naturaleza. Y pudimos encontrar un filántropo que proveyera más de 160 zapatos Nike de básquetbol para los niños y niñas de cuarto y quinto grado. Y podías ver el estímulo y la confianza, la sonrisa en sus caras. No miraban a un niño que tenía más que ellos. Todos estaban en igualdad de condiciones. Y ese es el poder que hay que almacenar. Así que esa es una de nuestras victorias que me gusta compartir con el grupo. Genial. Y sucede que en realidad conozco a un financiador que quiere financiar en Colorado ligas atléticas infantiles. Y ese tipo de cosas. Así que si se establece, si alguien de mi equipo puede poner mi email en el chat, si alguien escucha su situación, que su situación sea justa, que me lo envíe y lo conseguiré. Conectarlo con ellos si alguien escucha su situación. Se nos va a acabar el tiempo, así que voy a hacer un par de preguntas rápidas. ¿Qué les dirías, la gente que está en esta llamada, que quieren empezar un edificio de poder comunitario, que tal vez estén estancados en su edificio de poder comunitario? ¿Qué consejo le darías? Identificar qué nivel de desarrollo de poder quieres hacer. Identificar qué nivel de desarrollo de poder quieres hacer. Si quieres seguir adelante y crear cambio sistémico, tienes que identificar qué nivel de desarrollo de poder quieres crear. Fórmate en el trabajo que quieres hacer. Cuando dices niveles, danos unos ejemplos de a qué te refieres con niveles. Así que hay que poder dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Algunos de los trabajos que escucho de mis colegas que presentan hoy, la búsqueda de personas que apoyan a las personas que creen en sí mismos, ¿verdad? Apoyándolas en su crecimiento. Ese otro nivel de poder. Es que nivel de acción, ¿en qué nivel de acción estoy dispuesto a tomar? ¿En qué nivel de acción estoy dispuesto a tomar? ¿Estoy dispuesto a desafiar los sistemas? ¿Estoy dispuesto a ponerme de pie en mi desarrollo de liderazgo y desafiar a las personas que me han hecho mal, que me han quitado de mi comunidad y a mí mismo lo que merezco? ¿Estoy dispuesto a seguir girando la rueda de mis necesidades? ¿O estoy dispuesto a ir contra corriente y averiguar quiénes son esos sistemas que necesitan ser cambiados para que esto no continúe? Porque estoy cansado de continuar siguiendo día a día solo para satisfacer mis necesidades. Genial, gracias. Alex, ¿y tú? Puedo añadir, es que me gusta mucho y Yesenia es muy inspiradora, pero también pensamos tipos de poderes niveles. El poder personal, el poder comunitario o poder político y todos esos niveles son importantes y está bien. Necesitamos todas esas tres capas que hay que hacer y que hay que hacer en cada comunidad por la propia gente de esas comunidades. La única cosa que voy a adicionar es que para realizar, si estás intentando de crear poder comunitario y tratar de cambiar política comunitaria, sistemas raciales, equitativos, eso también es importante y eso se puede hacer a través de un 501C3, pero también realizar que a veces para poder llegar a la capa grande de poder político no solo podemos parar solo con el 501C3. Nosotros como personas de color tenemos que también ser mejores en construir infraestructuras que nuestras comunidades también necesitan ser capaces de llevar esa victoria hasta la línea de meta. Tenemos que escoger gente que arregle sistemas, tenemos que influenciar e informar, tenemos que participar en todos los niveles de poder para personas de color, para verse reflejados en el futuro que queremos crear para nosotros mismos y por eso Voces Unidas decidió desde nuestro comienzo de ser una organización multi-entidad y poder hacer frente a todos los niveles de poder. Gracias, Alex. Bueno, ¿tú qué dirías? Yo diría que una de las cosas principales es acordándose de dejar lo principal como lo principal y no perder tu pasión porque te pusiste en esta situación para empezar. ¿Qué te trajo a este lugar ahora que estás listo para construir? ¿Ahora que estás listo para asumir una posición más? ¿Listo para asumir más retos? Esa es nuestra pasión que nos impulsa y tantas veces puede dispersarse porque te quedas atrapado en tantas cosas diferentes. Lo sé por mí misma. Tengo que dar un paso atrás y decir, mona, estás manteniendo lo principal como lo principal. Y cuando vuelvo a eso, es lo que me impulsa y me da fuerzas, incluso para apretar más, para hacer más, sin quemarme al mismo tiempo. Hay equilibrio y siempre diré que siempre te asegures de que mantienes ese balance y creo que eso nos impulsa más. Se siente como un retroceso, pero no lo es. Te va a impulsar. Así que está bien dar un paso atrás, ya sabes, y reevaluar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eso es lo que te va a impulsar. Gracias, mona. Terrell, yo estoy de acuerdo con los comentarios de mona, entender el por qué y también quisiera añadir que todos podemos tener nuestras propias ideas, ¿verdad? Y entender que estas deben cumplirse, pero cuando realmente haces tu investigación, ¿verdad? Sobre el ambiente de tu zona, estas son las personas que están haciendo el trabajo. Y está bien dar un paso atrás y apoyar la visión de otra persona, ¿cierto? Añadir valor a lo que ya existe y crear un cambio verdadero. Así que no siempre se trata de crear lo nuestro, pero de añadir valor a lo que ya existe actualmente. Creo que hay un balance. Gracias. Mona, estoy absolutamente llevándome contigo. Mantén lo principal en lo principal. Te daré crédito las próximas veces que lo use. Ya después de eso va a ser mío. Adelante, adelante. Estamos recibiendo comentarios finales y pienso que lo que les preguntaré es, díganos qué les entusiasma. Yo estoy entusiasmada de estar en una posición de crecimiento. Después de haber preparado de Joseph Center, estamos rumbo a nuestro año número ocho y dentro de ocho años hemos podido desarrollar diez programas diferentes. pero ahora no se trata de desarrollar más programas, es ampliar lo que ya tenemos. Así que estoy muy entusiasmada de que podamos crecer, que solo va a ser algo positivo para nuestra comunidad, solo va a ser algo positivo para nuestros invitados, para nuestros participantes en estos programas y ver, estoy entusiasmada de ver el resultado, estoy entusiasmada de ver el fruto de todo el trabajo que ha habido detrás de todo esto y ahora creo que con el crecimiento que estamos viendo, el impacto que estamos haciendo en la comunidad y viendo cómo toma su propia forma, eso es emocionante para mí. Gracias. Yesenia, ¿qué te entusiasma? Estoy muy entusiasmada de ganar todas estas campañas que están organizando equipos de todo el estado y que hemos dispuesto para elegir y decidir en lo que queremos trabajar. Quiero seguir adelante y dar un reconocimiento a mis colegas. Teresa es líder en el beneficio de la comunidad. La comunidad está aprendiendo sobre los beneficios de la comunidad y cómo mucho de este dinero puede estar beneficiando a su salud y cómo este dinero funciona en nuestro estado. Margaret es líder de cuidar los costos de la campaña que se presentó como acciones populares y es el apoyo de la comunidad y la ayuda de la comunidad que hacen que las compañías de seguros médicos estén diciendo y decidiendo cuál es la salud que quieren tener y qué merecen y la comunidad está diciendo no, nosotros no estamos, no haremos eso y nosotros tenemos, ya sabes, Maresa, que está liderando, ya sabes, el mensaje es muy importante y nuestra comunidad de base está liderando esos esfuerzos y tú sabes Perla y Andrea que están apoyando interpretación en el sistema de salud que es en persona de salud mental que ya sabes en Puebla hay una crisis ya está al límite y ellas están liderando esos esfuerzos y sabes Carly y Dana que están apoyando a los proveedores de salud, las personas que nos dan acceso al cuidado de la salud y que se están organizando y exigiendo el trato que reciben que nosotros recibimos y que ellos nos dan y que debe ser equitativo y Reina un gran reconocimiento para reforzar y ayudar a nuestro equipo organizador que está aprendiendo el ambiente del trabajo en política pública y cómo somos agentes de cambio así que estoy muy entusiasmada de ver cómo estos equipos lideran todas estas campañas que ellos han escogido a lo largo del estado así que estoy emocionada de nuestra próxima reunión y así poder llevar todo el trabajo que dijimos que queríamos hacer y lo hicimos así que estoy muy entusiasmada de ver el resultado de estar liderando todas estas campañas excelente Terrell estoy entusiasmado de ver a Hillside Connection dar un paso adelante y crear realmente un equipo hemos voluntariado desde hace 7 años además hacemos un gran trabajo así que es genial de ver a nuestro coordinador del programa Jilin Frank dar un paso más adelante en liderazgo así que definitivamente encontré el barrio el talento padres de familia niños y todo lo que hacen que siguen impulsando la misión estoy muy emocionado de finalmente construir un equipo y creo que eso será una prueba en el liderazgo no se trata de cuánto dinero traes a una organización realmente creo que esto se trata de cuántas vidas puedes tocar que puedes influenciar entonces cómo va a hablar bien de Milla y Lin ¿verdad? eventualmente en el transcurso del tiempo en el que lo ayude con su trayectoria profesional así que estoy emocionado de ver el componente de equipo que se está formando para nosotros a medida que seguimos aumentando el impacto gracias Alex gracias estoy entusiasmado y esperanzado por nuestra región en el futuro creo que la primera generación de líderes que decidieron participar con Voces Unidas han encontrado su poder y ahora lideran y no tengo duda de que muchos de ellos ya sean Litville o Dijon o Parachute muchos de los líderes de nuestra comunidad también empezarán a construir infraestructura para sus propias comunidades para la solución y la visión que quieren para sí para sí mismos y yo esperar a ver cuál es nuestro papel en ese espacio para esta generación para esta generación de líderes y cómo podemos desempeñar un papel como aliados de estas organizaciones en la zona rural de Colorado no tenemos no podemos permitir el lujo de ser celosos o territoriales necesitamos más no menos necesitamos más infraestructuras no menos y tenemos tantos problemas que tenemos que resolver necesitamos más líderes para asumir estos roles de liderazgo dentro de las instituciones de la sin ánimo de lucro y crear la próxima generación de organizaciones de sin ánimo de lucro que van a resolver algunos de los desafíos que enfrentamos hoy en día así que estoy entusiasmado y esperanzado por la vertiente occidental gracias a todos y gracias a todos por acompañarnos hoy por tomarse su tiempo gracias a todos los que nos ven y ustedes sin duda son cuatro ejemplos maravillosos de personas en el estado que intentan construir poder en sus comunidades y la exponencial en el poder así que hay cuatro de ustedes y su rol y sus responsabilidades y toda nuestra responsabilidad es un gran 4x4x4x4x4x4x4 y también sé que son unos ejemplos maravillosos de esto pero que no son los únicos haciéndolo en el estado tienen colegas por todo el por todo el estado espero verlos este verano en Kingston y a todos los demás y todo el poder todos los agentes de poder en Kingston para nuestro summit este verano y solo quiero darles las gracias a todos por bendecirnos con su presencia y con su sabiduría gracias a todos adiós